En conferencia de prensa, el municipal Pérez Celedón hizo la presentación oficial del defensor argentino Leonel Peralta y el atacante mexicano Luis Ángel Andín. De acuerdo con el sudamericano, inicia en deuda con la dirigencia y el cuerpo técnico pesetero, quienes confiaron en él para su incorporación al plantel guerrero. Es lo que todo jugador siempre sueña, estar en una primera división, en este caso está en primera división acá en Costa Rica. Si bien me tocó estar en liga, tal vez no se tuvo la continuidad que uno deseaba y ansiaba y es lo que uno viene a buscar y tener la continuidad y por qué no, los objetivos son muy grandes, el principal objetivo como todo jugador quiere siempre es salir campeón. A pesar de su juventud y su poca oportunidad con alacuelense en nuestro país, Peralta no esconde su capacidad máxime cuando se tiene como referencia que se formó en las divisiones menores de Newell's Old Boys, un club con 112 años de historia en Argentina. He tenido una formación muy grande a uno de los clubes más grandes de Argentina, el cual es Newell's Old Boys y he pasado por otro equipo a los cuales han sido grandes también y me caracterizo como un jugador de buen nivel. Como buen defensor, Leonel acepta que su objetivo es cortar cualquier posibilidad del rival, pero no esconde que haciendo eco de su apodo, no tiene problema en ir al frente escurridizo como una liebre. Primero la marca, pero sí me gusta muchísimo pasar al ataque, centrar y ser parte del juego en cuanto al ataque, eso también me encanta y sí, soy de esa característica de pasar mucho al ataque. Mientras que para el oriundo del municipio de Zamora en Michoacán, su arribo al balompié costarricense coincide con el crecimiento que viene experimentando la selección TICA y la liga FPD. Se ha vuelto una liga muy competitiva desde selección de Costa Rica y ahora con esta liga que varios jugadores han querido siempre tratar de venir últimamente a tratar de jugar en esta liga, entonces ha crecido mucho y esa es una oportunidad que yo estoy muy agradecido porque yo pedí, yo quería venir a esta liga. Desde el mundial en el que Costa Rica hizo muy buen papel, todo el mundo volteó a ver este fútbol. Su paso por el Pachuca representó sus mejores momentos como profesional, obteniendo tres campeonatos mexicanos y dos de la CONCACAF, de ahí que pretende que esas vivencias vengan a favorecer en el Pérez Celedón. Todo eso yo creo que todos aprendemos, en el transcurso de la carrera, de la vida vamos aprendiendo, he aprendido muchas cosas y pienso que mi experiencia les puede ayudar, le puede ayudar al equipo, al Municipal Pérez Celedón le puede ayudar mucho, entonces estoy convencido de que le voy a aportar lo mejor de mí a este equipo y vamos a lograr grandes cosas. Tener a Mauricio Wright como entrenador le significa a Landín otra gran oportunidad de aprender de un exfutbolista, quien se rozó con la élite del fútbol mundial. Contento, estoy ansioso de conocerlo físicamente, personalmente, porque a todas esas personas que fueron grandes se les aprende. Me ha tocado estar con muchos entrenadores, muchos jugadores que han sido figuras y he aprendido a todos, un poco. Y ahora con Mauricio pienso aprenderle mucho y espero llevar buena relación con él, para que se vea reflejada dentro del campo. Para el anotador del mejor gol del año 2009 en la Liga MX, si en el Pérez logran formar una familia dentro y fuera de la cancha, además de demostrar lo fuertes que pueden llegar a ser mentalmente, ello marcaría buena parte del éxito que buscan. Se escucha fácil hablar de un campeonato. Normalmente, como tú comentas, están los llamados grandes ahí siempre metidos y siempre son los mismos que son campeones, pero ahora yo creo que si nosotros nos acoplamos, formamos una familia dentro del campo y fuera y mentalmente estamos fuertes, lo vamos a lograr. Tanto Peralta como Landín se incorporan a los Guerreros del Sur por los próximos dos torneos cortos.